Estamos en la jornada de clausura del primer concurso de la Liga Nacional de Saltos, concurso de cinco estrellas, concurso que organiza una nueva organización en España, muy conocida a nivel internacional, Moura Tours, y estamos con su máximo responsable, con Antonio Moura, que nos va a dar sus impresiones de este primer contacto de Moura Tours en Valencia con la competición nacional. Bueno, solo hacer una ratificación, yo sí, pero Carolina también es un miembro fundamental, Carolina Fontaneda, para este proyecto. Bueno, estamos muy contentos con este primer contacto con la competición nacional de España, porque la adhesión, la cantidad de inscripciones para nosotros superó todas nuestras expectativas y se tiene desenrolado muy bien y estamos muy contentos, yo pienso que los jinetes están contentos. De nuestra parte, hemos hecho un esfuerzo para que todos se sientan en casa y que estén en un concurso grande, pero familiar, como es nuestra siempre preocupación, de dar las mejores condiciones a todos los jinetes y los caballos. Moura Tours llegó a España este año, os estrenasteis con un circuito internacional, había previsto un programa más amplio, luego suspendisteis la segunda parte. Eso preocupó un poco a nivel en España, hay problemas, no hay problemas, ¿cuál es ahora mismo la situación? No, no, fue apenas una mala programación de mi parte, fue un error por no conocer el mercado. Yo pensé que el mercado de dos estrellas habría en España y hoy creo que no hay mercado para el internacional de dos estrellas. Por eso ya hicimos la suspensión, pero por otro lado ya pusimos dos de cuatro estrellas en octubre y novembro. Entonces la segunda semana de octubre y la última semana de noviembre, en el próximo tour, vamos a subir a cuatro estrellas. Porque la verdad, lo que pasa es que para traer a la gente internacional a España, tenemos que ir para un gran nivel, a un nivel de dos estrellas la gente extranjera no viene a España. Todo el proyecto gira en torno a estas instalaciones de Valencia, todo este proyecto gira a unas instalaciones que Moura Tours pretende ampliar. Sí, nosotros ya tenemos dos hectáreas y medio más, porque la verdad para ser una ruta de gran visibilidad en términos internacionales y para poder acorrer más rinete para que sea sustentable, nosotros tenemos que ir para 500, 600 caballos siempre por semana. Y entonces nosotros tenemos ahora más de dos hectáreas y medio, ya lo tenemos, ya lo contratamos, ya lo pagamos, y ahora vamos a partir de julio empezar los trabajos, vamos a hacer una pista nueva de 100 por 70 y de futuro otro paddock más. Y ahí sí, porque las instalaciones aquí que encontramos son excepcionales, son de lo mejor que conozco, pero le falta una pista para trabajar. Y entonces, y ahí va a cambiar completamente, y estoy seguro que va a ser un éxito muy grande, y que nos vamos a quedar aquí como es nuestra intención más de 10 años. Eso esperemos, y deseamos. Bueno, estos días se ha hablado de la posibilidad de un tercer chío en España y un tercer chío aquí. ¿Cómo está esa situación? Bueno, la Federación de Estados Unidos tiene estado en contacto con Carolina y hay mucha voluntad de los americanos. Fizeron una gran presión sobre la fe para hacer otro. chío aquí en España. Por nuestra parte, es claro que no estaba en el programa y nunca he pensado en eso, pero ahora, si la Federación Española estiver de acuerdo, es el primero presupuesto. Y después, vamos a ver si a última hora conseguimos encontrar apoyos financieros, porque es fundamental. Si no, va a tener que ficar para otro año. Pero yo pienso que es muy curto el tiempo, pero vamos a tentar. Bueno, está claro que Moura ha venido para quedarse, ¿no? Sí, sí. Nosotros no tenemos duda ninguna que cuando alquilamos estas instalaciones fue por 10 años y será por 10 años. Además, tenemos más en nuestro contrato una opción de 5 años más, entonces, es futuro y seguro que nos vamos a quedar, porque estamos aquí muy a gusto. Nos corrió muy bien todos los concursos, porque hoy ya puedo hacer un balancio de este concurso de la Liga, que pienso que está siendo un éxito y, por tanto, no tiene razón para que no seguimos a hacer más en el próximo año. Muy bien, pues, que lo veamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ataí, Tadán. Muchas gracias.